La Asamblea Legislativa con el dos tercios, escojamos al nuevo Fiscal General y vamos a invitar. Y ojalá que hasta el mes de junio este proyecto de ley con el dos tercios se apruebe y asuman, también invitamos a las mujeres profesionales, que asuma también mujeres Fiscal General del Estado. Ustedes están viendo que ya hay un calendario electoral donde ya no vamos a permitir que se prorrogue el Fiscal General del Estado. Concluye el primero de octubre. En ese sentido, entre septiembre y octubre, el pueblo boliviano va a votar en las elecciones judiciales. En noviembre va a haber el censo a nivel nacional y en diciembre va a haber las elecciones primarias. En ese sentido, este proyecto de ley, hay un calendario a fin de año donde no se va a poder elegir y tocar la elección del nuevo Fiscal General. Este proyecto de ley contempla, para prevenir que el Fiscal General no se prorrogue, en 90 días la Comisión de Justicia saca un reglamento y la Comisión Mixta apruebe para que en sala plena elijamos al nuevo Fiscal General.